¿Cuáles son los programas de DIF para el beneficio y apoyo a la comunidad en cualquier sector? Todos los programas de DIF van encaminados al beneficio, al apoyo a la comunidad en cualquier sector. En este caso de ISOR, nuestra participación puede apoyar en todo lo que se necesite con esta agrupación que es ProSOR e ISOR. ISOR ya es de Rosarito y nos apoya también ProSOR. Entonces estamos nosotros poniéndole las facilidades para la promoción, para que vengan las personas. Nosotros damos las facilidades para que el espacio, para que los talleres se impartan las clases que se van a estar con esta lengua de señas impartiendo. Y por lo que veo, por lo que nos damos cuenta, tanto el alcalde Silvano Abarca y yo, es que la gente tiene el interés que tal vez no habíamos buscado o encontrado, a no ser que empezamos a motivar a la gente en este lenguaje de señas. Este show estuvo excelente, estuvo muy bien y yo creo que es el inicio. Al principio de nuestra administración siempre dije que debemos innovar, renovar, continuar y esta es una innovación que tenemos dentro de nuestros programas. Entonces DIF tiene la responsabilidad de poder llegar a todos los sectores y sobre todo con los de discapacidad. Estamos llegando a las personas de la tercera edad, que son con lo de las cataratas, con estudio de ojos y pues también los aparatos auditivos, obviamente con estas personas que tienen la capacidad de escuchar. En este caso es un caso muy especial y claro que estamos para poder apoyar y DIF siempre estará presente en este tipo de programas. Creo que puede buscarse alguna ley que dé los apoyos necesarios para este sector de estas personas. Entonces se puede buscar a través de un regidor, y aquí tenemos la regidora de discapacidad, solicitarle que busque un apoyo, bueno, para aquí para Rosarito, pero que bueno que viene en todo, esto es mundial, no es internacional, es del Estado también. Pero aquí en Rosarito podemos buscar esa iniciativa a través de los regidores, porque de alguna manera exista esa protección, ese apoyo para poder que ellos se beneficien con algo y que siempre estén apoyados en esto. ¡Gracias!